Una pareja de jóvenes se encontró con un pequeño canguro abandonado a su suerte. Decidieron adoptarlo y brindarle todo su cuidado. Estaba muy débil y no sabían si lograría sobrevivir. Lo limpiaron y desinfectaron. Una vez saciado, lo alimentaron con leche. También le hicieron un chupete para tranquilizarlo. Lo ayudaban a hacer sus necesidades con mucha delicadeza. Poco a poco, el bebé canguro fue mejorando y creciendo bajo el atento cuidado de su familia humana. Era muy amoroso y juguetón. También le hicieron una bolsa para transportarlo. Todas las mañanas despertaba a su mamá humana para jugar con ella. Disfrutaba de los cálidos abrazos y de dormir juntos. La mujer hasta se disfrazaba de canguro para jugar con él. Al terminar de jugar, regresaba a su bolsa. El animal era muy expresivo cuando quería un abrazo. Y seguía a su mamá por toda la casa. Cuando creció, decidieron regresarlo a la naturaleza. El animal parecía no querer irse, pero finalmente lo hizo. Un año después, regresó de visita. Y con una sorpresa incluida. El canguro bebé, que alguna vez rescataron, ya tenía al propio y había ido a enseñárselo.